Bueno, hola, ¿qué tal? Este video lo quiero grabar en homenaje a todos los luchadores de la historia, todos los guerreros de la historia que han luchado con su espíritu contra la tiranía y la esclavitud. Y por ellos, pues, me gustaría dedicar este video y que sepáis que no estaréis solos, que no estamos solos en la galaxia y que estamos abriendo nuevas líneas temporales, estamos abriendo nuevas vías dentro de las posibilidades infinitas. Bien, y este mensaje tiene que ver más con la exopolítica que con cualquier otra cosa. Somos un planeta pequeño, pero tenemos una cosa que no tiene ningún otro planeta. Nuestra raza no precisa, no necesita tecnología para lograr sobrevivir. La tecnología la tenemos inscrita ya en el cerebro, en nuestro organismo. ¿Sí? Y por eso, pues, pues, nada. Y comprender que estamos en una conflagración total y absoluta contra el mal, contra la oscuridad y contra sus soldados, que serían los reptilianos y los gobiernos de todo el planeta y todas sus instituciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs, hospitales, universidades, academias, etc. Todos los sistemas adheridos a ellos son enemigos nuestros y, por lo tanto, todos tenemos que estar muy despiertos. Y, nada, yo aprovecho esta oportunidad para hablar con todos mis amigos y todos los seres sintientes que me están viendo en estos momentos que la victoria es nuestra, que hemos ganado y que unidos la victoria es nuestra. Así que no tengáis miedo a decir, a hacer, o a comunicar, o a nada. Ven, 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 ven aquí. Ahora mi mujer no quiere salir y está muy guapa. Está realmente... Ven, ven. Quiero que te vean. Ven. Por favor, ven. ¿Veis? Está guapa, eh. Estás muy guapa. Parece una mexicana china. Vamos a comer. Vamos a comer, sí. Bueno, pues eso. Un saludo a todas, a todas las entidades que están con la resistencia. The resistance goes on. John High Lips, John Connelly, Marty Lips, Quattro Lips. A por ellos. Por la libertad, la independencia, la autonomía de todos los seres humanos del planeta, de toda nuestra historia, de todo lo que nos han jodido y nos han robado. Esos hijos de puta. A por ellos. Lo que nos han robado, es de toda nuestra historia. Lo que nos han robado.